Hermana Gregoria, me dimos disculpas por el comienzo tan tarde, pero pues la novia se tiene que arreglar, como dice la Biblia también, aleluya, tiene que estar preparada, pero ya está aquí, y vamos a dar inicio a este evento bien importante para la familia Mimero Capetillo, y vamos a recibir con un fuerte aplauso, pero bien fuerte, al patrino de Biblia, aleluya, Minerva Reyes Utrega Damos un fuerte aplauso a Minerva Reyes Utrega Alabado sea el nombre del Señor de la Madrina de Biblia Y queremos recibir también a la Madrina de Arras, Gabriela Capetillo Domínguez en esta tarde, un fuerte aplauso por favor Alabado sea el nombre del Señor Recibimos también a la Madrina de Ramos, Wendy Hernández Capetillo, un fuerte aplauso por favor Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Vitorina Capetillo Domínguez ¡Básalo bien fuerte! Vamos a recibir en esta tarde a los Padridos de Anillos, a Omar Viveros Capetillo, a Isla de Amorado, los que han llegado por ahí Omar Viveros Capetillo, a Isla de Amorado, los que han llegado por favor un fuerte aplauso para Omar que está ahí Por acá, vengan a mirar Vamos a irnos a paso ¡Pásale! De Juan Padrido de Lasco, Gabriel Conte Pérez y Lucía Capetillo Domínguez, un fuerte aplauso por favor Alabado sea el nombre del Señor Y ahora sí, pues lo que puedan de pie, vamos a recibir al novio Ah, pero antes a la niña de los pétalos que viene por ahí, pero primero al novio, ¿verdad? La niña de los pétalos que está preparando el camino Madrina de los pétalos ¡Eso! Un fuerte aplauso por favor Y ahora sí, sé que aún no han comido, pero les voy a pedir que den un fuerte aplauso al novio Marcos Viveros, Aleluya Vázquez, pero bien fuerte, a Isla de Amorado ¡Aplausos! 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 Y ahora sí, prepárense hermanos, amigos, familias Para dar un fuerte aplauso a la novia Nuestra hermana Gregoria Capetillo Domínguez Acompañada de su papá Lucio Capetillo Castro, aleluya Bendito es el nombre del Señor, pero bien fuerte Ahí viene nuestra hermana de su papá, gracias a Dios 89 años, ya desde este año, aleluya Gloria a Dios Alabados es el nombre del Señor Ahí viene la novia con su papi Bien contenta, bien sorriente Agradecida por el Señor Y por cariño de ustedes por estar aquí en esta tarde Te cuido Gracias lo más fuerte Y eso se trata hoy de celebrar La aplaudida de las gracias a Dios La amabilidad de nuestros hermanos Hoy sea un tiempo Delante del Señor Y delante de los hermanos Y de los hermanos de la iglesia Aleluya Ahora sí Ya el papá dio a la novia Voy a pasar Un fuerte aplauso para los novios Muy focos ¡Aleluya! 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 Muchas gracias por su íntegro Por su felicidad también Y su agradecimiento a Dios Y vamos a En lo que se acomoda Vamos a ir a la Biblia El que tenga Biblia Al Salmo 148 Vamos un poquito atrasaditos Pero vale la pena No cualquiera se casa en esta época Amén Así que Vamos a leer el Salmo 148 Que tenga Biblia ahí Sentaditos Vamos a leerlo así En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Alabad a Jehová de los cielos Alabadle las alturas Alabadle vosotros Todos sus ángeles Alabadle vosotros Todos sus ejércitos Alabadle sol y luna Alabadle vosotras Todas lucientas estrellas Alabadle cielos de los cielos Y las aguas que están Sobre los cielos Alaben el nombre de Jehová Porque Él mandó Y fueron creados Los hizo ser eternamente Y para siempre Les puso la ley No será quebrantada Alabad a Jehová Desde la tierra Los monstruos marinos Y todos los abismos El fuego El granizo La nieve Y el vapor El viento de tempestad Que ejecuta su palabra Los montes Y todos los collados El árbol de fruto Y todos los cedos La bestia Y todo animal Reptiles y volátiles Los reyes De toda la tierra Y todos los pueblos Los príncipes Y todos los jueces De la tierra Los jóvenes también Las doncellas Los ancianos Y los niños Alaben el nombre de Jehová Porque solo su nombre Es enaltecido Su gloria Es sobre tierra Y cielos Él ha exaltado El poderío De su pueblo Alaben a todos Sus santos Los hijos de Israel El pueblo Al cercano Aleluya Bendito es el nombre De Dios Y esta salva Nos habla de Y nos exhorta A alabar a Dios Tú puedes No creer en Dios Pero hay alguien Que nos creó Hay alguien Que todo aquello Que tú ves Que ven tus ojos Fue creado por alguien Y ese es Dios Y al ser el creador De todas las cosas De tu vida misma Ese corazón Que está ahora mismo Bombeando Palpitando Dice que Nuestro deber es Alabarle Aleluya Familia Alabarle Eso vamos a hacer Antes de De ir a la palabra Del Señor De hacer Una breve reflexión Sobre Sobre el matrimonio Y vamos a Orar un momento Vamos a dar Gracias a Dios Si estás ahí Hice un momentito Tus ojos Y vamos a orar Al Señor Benito Padre Celestial Señor En el nombre De tu amado Jesús Nos acercamos A ti nuevamente En plena certidumbre De que tú nos escuchas Porque venimos En el nombre De tu amado Jesús Señor Tú eres aquel Que obra De una manera Increíble En cada uno De nosotros A veces No lo percibimos Por tantas cosas Que vivimos Pero cuando estamos En Cristo Jesús Empezamos a percibir Todo lo que tú haces Tu misericordia Tu gracia Tu bondad Y en esta tarde Señor Todo se trata de ti Tú has unido A mi hermano A mi hermana Tú los has traído Para este agotecimiento Señor Estaba preparado Desde antes De la fundación De la tierra Que hoy Hoy Señor Este sábado Señor De diciembre Ellos se casarían Señor Delante De tu presencia Señor Delante de ti Delante de su familia De sus hermanos Que todo se acomodaría Señor Porque tú eres un Dios Que tiene todo Contrón Y mira Señor Ahí está Hay norte Afuera Pero aquí no nos hace nada Estamos felices Y te damos gracias Y te damos gracias Te damos gracias Por el vida De mi hermana Gregoria Mi hermano Señor Marcos Y por toda la familia Que está aquí Y que ha decidido Compartir este momento Increíble con ellos Señor Muchas gracias Señor Porque tú eres el que Mueve los corazones Señor Y por un gozo Y que no haya distracciones Señor Sino que podamos Darte gracias a ti Porque todo se trata De ti Señor De ti proviene todo Señor Te damos la gloria La honra y la alabanza Señor Amén Amén Y amén Vamos a cantarle al Señor Un momento Como dice en el Salmo Agamarle a Jehová A todas sus creaciones Absorga al Salmo La palabra de Dios Agamarle Y nosotros somos Creación suya Y Él es digno Aleluya Él es digno De que La laminos En nuestras vidas De que le reconozcamos De que le reconozcamos Los atributos de Él Que es amor Misericordia Gracia Amor Sanidad Justicia Rectitud Fidelidad Que no eres de gloria Y honra Si no levantamos Nuestras manos Nuestras manos De que no levantamos No levantamos De que le reconozcamos De que le reconozcamos Escribirlas Mis caribligtas Y le reconozcamos No hay oro Tú Y tú eres de gloria Y la Señor Que vivo ahora Señor levantamos Nuestras manos Te salvamos Tú santo Tú eres de gloria Y ahora Señor levantamos Nuestras manos Te salvamos Tú santo Tú eres de gloria Señor levantamos Nuestras manos Y tú eres de gloria No hay oro 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 Te salvamos Nuestras manos No hay otro como tú No cantamos al Señor por lo que Él es Por lo grande y digno, poderoso que es nuestro Dios Y cuando conocemos a Cristo Empezamos a recibir ese amor que Dios prepara Y nos llega por Cristo Jesús Y empezamos a ver que La vida que habíamos vivido antes No hubo fracasos Hubo momentos difíciles Y a veces libramos muchas cosas Pero a veces no Pero siempre el Señor estuvo cuidándonos Y cuando conocemos a Cristo Jesús El velo se abre y podemos ver Todo lo que el Señor nos ama Y de lo que nos ha librado Por eso cantamos siempre esta canción En ese lugar y me brinda para mí Tu amor por mí Es para mí